Cuando Jiren se enfrentó a Broly Super, pónganse cómodos y disfruten el video. La historia que van a escuchar no es inventada, en verdad pasó de forma oficial el choque de titanes que muchos esperamos ver, fue una realidad, y casi nadie se enteró. Esto debido porque la historia transcurre en el videojuego Dragon Ball Xenoverse 2. Sin más dilaciones, vamos a contarles cómo surgió la titánica batalla. En alguna parte de las líneas temporales, Fu se encontraba divagando en cómo podía conseguir de forma más eficiente sus objetivos al alterar la línea de tiempo para obtener el poder necesario para sus fines. Esto del modo más efectivo y sin perder tanto tiempo valioso. La duda lo mantenía intrigado por un extenso periodo en el que se quedó planificando su siguiente movimiento. Por otra parte, un día normal transcurre en el Templo del Tiempo. Como de costumbre, la paz parecía reinar. No obstante, una alteración temporal fue detectada. Trunks fue quien detectó la misteriosa alteración, informando lo más rápido posible a la Supremo Kaiosama y al Supremo Kaiyo de hace 15 generaciones. Cronoa se alarma de sobremanera al igual que el anciano Kaioshin, debido al área de la cual pertenecía la grieta. Era un punto de la historia que jamás se había tocado, por lo peligroso que era aún para el mismo Fu. Trunks quiere ir a la misión y detener a Fu de una vez por todas. El anciano menciona que es muy peligroso, esto dado la peligrosidad del enemigo en turno, y no pueden darse el lujo de perder a su mejor miembro de la patrulla del tiempo. Por si acaso les mencionamos, en Xenoverse todavía no existen los otros guerreros Xeno como Goku y los demás. Por eso es que en el juego reclutan a distintos seres para ayudarles con las grietas dimensionales, entre ellos el avatar que creamos para nuestra aventura. Retomando, por ende, a pesar de la peligrosidad, Cronoa decide enviar al asistente de Trunks, con la intención de detener a Fu antes de que intervenga, ordenándole no meterse para nada en la pelea actual, y solo se dedique a detener a Fu. Sin embargo, cuando Cronoa estaba preparando todo para enviar al patrullero al lugar de la aberración temporal, Fu ya llevaba rato en el lugar, observando la devastadora batalla entre Gogeta contra Broly. La pelea le parece algo sumamente fascinante, pues la intensidad es demasiada, simplemente no hay comparación. Incluso hasta llegó a olvidar momentáneamente su objetivo por la magnitud de la batalla, hasta que en un breve descuido cuando Gogeta lanzó a Broly a lo lejos, Fu decide entrar en acción mientras Broly se reanima. Fu se dirige a atacar a Gogeta, pero Gogeta lo detecta e intercepta, aparentemente evitando el ataque sorpresa de Fu. Gogeta le pregunta quién es, Fu elude su pregunta y se prepara para atacarlo. Gogeta tras remarcar que no tiene tiempo para esto, se dispone a acabarlo cuanto antes. Fu lanza su ataque, estocando ambas espadas, quien lanza en un misterioso ataque. Gogeta desvía este ataque, pero al momento de hacerlo, la fusión comienza a sentirse extraña. Este se pregunta qué sucede. Fu solo ríe, observando cómo la fusión pierde la transformación blue de golpe. Desconcertado Gogeta no le da tiempo de hacer más, pues Broly vuelve a toda velocidad para atacar a Gogeta. Fu se marcha. Gogeta se encuentra confundido, porque intenta acceder a cualquiera de sus transformaciones sin éxito alguno. El guerrero fusionado se ve forzado a luchar en su estado base contra el Super Saiyan legendario. Es aquí cuando la patrulla temporal llega teniendo ahora la orden de ayudar a Gogeta sin exponerse innecesariamente hasta que pueda volver a transformarse de Gogeta. Cronoa le pregunta a Fu qué rayos está planeando con eso, pues es imposible que obtenga energía de esa manera. Fu le menciona que solo obedece, pues ya ha aprendido de sus errores y ahora cada vez será más difícil detenerlo. Fu le menciona que no se preocupen, pues la ayuda llegará pronto. Cronoa, desconcertada, le pregunta a qué se refiere. Fu le responde que solo espere y lo verá. De forma inesperada, cuando la batalla parecía ya perdida, la atención de Broly se desvía por la abrupta llegada de la Saiyajin del universo 6. Estas fueron engañadas por Fu traídas aquí a combatir, sin importar el riesgo que hay para ambas Saiyajin. Atacan rápidamente al guerrero legendario, pero a pesar de esta valiosa ayuda, no estaban haciendo para nada la diferencia en contra del guerrero de las leyendas, pues su poder era demasiado abrumador y cada vez crecía más y más. Gogeta le señala que no durarán mucho. Caulifa le dice que ya venían preparadas por si la situación se complicaba y sin perder tiempo, las Saiyajin del universo 6 se fusionan en Kefla, mediante los arcillos Potara. Muy confiada de sí y con una actitud muy agresiva, Kefla se dispone a pelear uno a uno contra Broly, pero Gogeta y el patrullero del tiempo se lo evitaron. Sin embargo, la fusión de Kefla no dio esperanza alguna, dado que desde el comienzo de este round, Broly estaba batallando contra ellos sin problemas, superándolos de sobremanera. Apenas Kefla y compañía podían resistir y eludir algunos de sus potentes ataques. Cronoa luce bastante preocupada debido a la grave situación y los problemas que surgían si Broly no es controlado a tiempo. Trunks pide ir a ayudar, pero Cronoa se lo niega por el alto peligro, preguntándole a Fu si está consciente del riesgo que corre él y todos si esto se descontrola. Fu le ignora porque en efecto, él ya se había preocupado por ese detalle, ya que él creyó que solamente con Kefla sería suficiente para detener a Broly. Demasiado tenso, intenta pensar en una posible solución, sin tener mucho tiempo ya que, justo en ese momento, Broly arroja una gran Omega Blaster a las fusiones, quienes con sus ataques más potentes planeaban regresárselo. Fatídicamente, cuando los poderes de las fusiones chocaron con la Omega Blaster, no pudieron hacer presión alguna sobre la gran onda de poder, que avanzó en un instante hasta ellos, junto a sus propios ataques, impactando a las fusiones en tan devastador poder que generó una gran onda explosiva, provocando la separación de las fusiones, dejándolos inconscientes, al borde de la muerte, y claro, a merced del guerrero legendario, el cual en efecto, ya se dirigía a terminar lo que empezó, pero el patrullero del tiempo se lo evita atacándolo a la distancia. Broly se dirige rápidamente a atacarlo, el patrullero intenta eludirlo alejándose lo más posible, mientras lo ataca con varias ráfagas de poder, que no lograron hacerle nada. Ni siquiera estaba deteniendo el avance de Broly, quien lo alcanzó más pronto de lo que esperaba, a punto de soltar un letal ataque que sin dudas lo acabaría, Fu salva al patrullero, y le remarca que las cosas se salieron de control, pensando que con sus misteriosas técnicas podría detener a Broly. Con esto en mente, une fuerzas con el patrullero del tiempo, sin embargo, ninguna de las técnicas de Fu tenía efecto en Broly. Solo bastaron unos cuantos golpes para dejar seriamente lastimados a ambos guerreros. Broly al estar por rematar a Fu, el patrullero del tiempo lo salva, ganando segundos cruciales que Fu aprovecha de inmediato, abriendo un extraño portal en frente de Broly, del cual sale nada más y nada menos que Jiren. Un Jiren bastante desconcertado, al que no le dan tiempo de entender lo ocurrido, pues Broly, sin perder ni un segundo, hace esto un feroz puñetazo. Jiren reacciona justo a tiempo y lo frena con una mano, impresionándose del poder de dicho ser, le pregunta ¿Quién es? Broly no le responde y lo sigue atacando. Viéndose Jiren obligado a luchar, ambos se enfrascan en un brutal encuentro. Fu se aleja mencionándole al patrullero que no intervenga, porque esta vez no puede equivocarse. Aún con todo el increíble poder de Jiren, Broly estaba manteniendo la ventaja sobre él. Jiren de un gran salto se aleja de Broly, lanzándole una gran onda de poder, que levanta una gran cortina de humo que desorienta a Broly. Jiren se pregunta ¿Cómo es posible que haya un ser tan poderoso? En este punto, un debilitado Goku se levanta preguntándole a Jiren ¿Qué hacía allí? Jiren solo le responde. Así que este es tu universo Goku, no sé cómo llegué aquí, pero en compensación y gratitud, no solo por salvar mi universo, sino por todos los que fueron destruidos, yo libraré a tu universo de esta amenaza. Tras decir ello, Broly se dirige a él a toda velocidad. Jiren expulsa una gran cantidad de poder, accediendo a su full power, con el cual no solo detuvo el avance de Broly, logró alejarlo, produciendo un breve momento de tensión donde Broly y Jiren se observan detenidamente. Sin previo aviso, ambos se lanzan al ataque, dejando a un lado las ráfagas de Ki. Se enfrentaron a puño limpio. Las altas velocidades generaban impactos colosales, que hacían retumbar el espacio y el tiempo. Una batalla terrible, que se iba descontrolando cada vez más. Jiren sabía que tenía que acabar pronto, por lo cual, toma la decisión de terminar con Broly. Reúne una gran cantidad de su poder, lanzando una gran ráfaga de poder. Broly no estaba dispuesto a recibir tal impacto, así que responde lanzando a través de su boca otra potente ráfaga de poder que chocó con la de Jiren, originando un devastador impacto, en el cual Broly estaba ganando. Fue observatónito ello, resaltando lo evidente, todo se había salido de control. Aún así, tras ver el brutal choque de poderes, recolecta la energía originada por la aberración, y se marcha, dejando a Jiren a punto de perder el choque de poderes. Y aunque aquí termina la misión y no se dice qué pasó, lo más probable es que en ese momento se haya pedido el deseo de regresar a Broly al planeta donde lo encontraron. Pero sí, esta historia confirma lo que muchos teorizaban. El Broly de Super, posiblemente, sea mucho más fuerte que Jiren. Claro, es un videojuego, pero ¡hey! Cumplió la fantasía que muchos tenían de ver esta épica batalla entre estos dos titanes. Pero cuéntame, ¿qué opinas de esta pelea? ¿Y tú quién crees que merecía ganar? Y así terminamos el video de hoy amigos, esperamos haya sido de su agrado, nos vemos en el siguiente Anime Zap, hasta la próxima. ¡Gracias!